Para Notizulia.com, Betulio González, ex boxeador, tres veces campeón del mundo, que está ya de regreso con sus familiares luego de pasar por un momento delicado en una de las clínicas de la ciudad, pero ya con sus familiares, Betulio, tus primeras impresiones, las primeras palabras luego de salir de la clínica Sierra Maestra. Bueno, mira, lo importante es que ya yo salí de esto y al pueblo zuleano tengo que agradecerle que me respaldó mucho, no solamente al sur, a Venezuela completo, porque me han llamado de casi todos los estados de Venezuela, o sea, dándome aliento, dándome esa fuerza para que siga el Betulio González, o sea, manejando esa situación como lo que es el boxeo en Minas. Yo creo que yo pienso que lo más lindo del mundo es Dios, que me dio esta oportunidad, ya me la ha dado dos, tres veces, me la ha dado tres veces porque cuando nací me la dio, después vino otro problemita y ahora me tocó este, gracias a Dios, son tres veces que tengo que aprovecharlo. ¿Volviste a nacer, Betulio? Bueno, gracias a Dios, sí, aquí estoy junto con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con mis hermanos, con mi familia, estoy compartiendo esto un momento de satisfacción, porque no es alegría, esto no es alegría. Cuando uno se enferma y se cuida no es alegría, al contrario, es más bien fuerza que Dios nos da para que soportemos todo lo que venga y lo que tiene que venir. Betulio, ¿el de ahora fue el round más difícil o fue superable en todos los aspectos? Bueno, yo pienso que fue más difícil porque el médico supuestamente me dijo que ese impacto era para matar a dos personas, pero como yo, gracias a Dios, yo estoy protegido por la vida, por Dios y por todo, mi ser querido, mi santo, en todo, yo pienso que gracias a Dios salí de este problemita y espero seguir viviendo, espero seguir compartiendo con ustedes, con todos mis amigos, con mi familia. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Gracias a Dios. Betulio, nos comentaban tus familiares allá precisamente cuando estabas en la unidad de intensivo, de que te sentías fuerte a pesar del problema, ¿no? ¿A qué se debe esa fuerza, Betulio? ¿El entrenamiento? ¿Una vida recta, no? En cuanto cuando fuiste deportista. Bueno, mira, yo cuando fui deportista yo estuve 40 años, tuve 22, 23 años, yo empecé a los 15, a los 16, ya me retiro a los 40, estuve como 25 años seguido. Yo era un muchacho que corría 24 kilómetros diario, iba a ir a ir a hacer todos los días, me acostaba temprano, no consumía cigarros, no bebía cerveza, no. Antes yo era un modelo, como se puede decir, que no hacía y no cometía errores. Siempre yo pensaba hacia adelante y iba derechito. Betulio, ¿quién te apoyó aparte de la familia, mentes gubernamentales? ¿De quién recibiste más el apoyo? Bueno, en esta oportunidad, gracias a esta oportunidad, la recibí de Caracas. O sea, de Caracas, la licenciada Paloma, que es la secretaria o la administradora del Instituto de la Ciudad de Puerto Caracas, ellos se encargaron de todos los gastos, gracias a Dios. Estamos sorbentes con la clínica y estamos sorbentes con todo. Ellos cancelaron todo y espero que Dios los ayude y los siga ayudando a ellos. Después de esto, ¿qué Betulio? ¿Vas a algunos entrenamientos de boxeo? ¿Vas a ver boxeo en algún lado? No, chicos, yo no voy a boxeo allá. Lo mío es estar en la casa con mi nieto, con mi esposa. Ya yo no voy al boxeo. Ya no hiciste ni siquiera campeonato como invitado para ver. Ah, bueno, invitado. Sí me han invitado a mí varias veces. Yo he ido a México, he ido a Chile. O sea, que me invitan, dan esa oportunidad y yo voy. O sea, yo voy como invitado, ¿no? Pero no como estirador ni comentar nada. Yo solamente lo coge como invitado de honor o sea, para hablar o comentar cualquier cosa en el programa de boxeo. Viendo la generación en este momento venezolana en el boxeo, no sé si has tenido la oportunidad de ver a algunos, por ahí estar mejor, el niño Linares que está buscando un campeonato mundial. ¿Qué te parece? ¿Cómo está el talento en este momento del boxeo venezolano? Aquí en Venezuela se ha perdido la clase. Aquí ya no hay esos boxeadores que había en los años 70, 80, por ahí. Se ha perdido todo porque ahora hay mucha comercialización, hay mucha televisión, hay mucha radio, mucha propaganda, mucha publicidad. O sea, que ahora lo hacen por comercio, no lo hacen por morales. Ya no hay corazón deportivo, ahora lo que hay corazón de dinero, o sea, lo que se quiere enriquecerse a costilla de propaganda, de cositas, pero no lo creo. Ah, y te digo, ¿quién merece lo ahorita? Como boxeadores, yo no veo a nadie que esté para adelante, o sea, que lo veo como que sea un prospecto eso grande, no lo he visto todavía y si lo veo, bueno, digo, este muchacho me parece que va a llegar o puede llegar porque tiene condiciones. Claro, uno mira, el tanto tiempo que tengo que ir a la boxeo, uno sabe cuál es el muchacho que puede servir, que no puede servir, el que tenga futuro, el que tiene condiciones, eso, eso es un momento. El super publicitado Manny Pacquiao, Betulio, lo has visto pelear, supongo, por televisión. Mira, mira, a Manny Pacquiao no solo ganan ni Dios, creo yo. Dios que lo hizo, Dios piensa, para ganarla a Pacquiao, tendré que volverlo a hacer, yo creo que Pacquiao es uno de los boxeadores más sólidos que hay en el mundo, completo, por lo menos, un carajo decente, un carajo que ayuda a la gente, un tipo que está pendiente de lo que es de boxeo, o sea, no es otro boxeador que parece que yo le he visto que se ponen a, llegan pero no saben llegar, o sea, lo importante no es llegar, sino saber llegar y saber mantenerse. Pero Pacquiao se ha mantenido, y ahora diputado, y de pronto va a ser presidente de Filipinas. Betulio, te ves muy bien, las declaraciones, todo, todo perfecto, se puede decir que ganaste la pelea de tu vida en este momento. No, yo siempre le gano, siempre le gano, gracias a Dios, este, Dios me dio, me dio otra oportunidad y tengo que saber la aprovecha, y la voy a aprovechar compartiendo con ustedes, con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia, con todo, yo voy a compartir esta nueva vida que Dios me ha dado, porque en verdad, tengo que agradecerle a Dios esto. Escuché por ahí que ya no te gustaba la comida que te estaban dando en la clínica, pero hay que preservar una dieta, ¿no? No, pero te voy a decir una cosa, yo me la comí los primeros días, pero después no, yo después la dejaba, se la dejaba, no, no le he chequeado, no, pero se la dejaba tapar, o sea, no, no me gusta esa comida, esa dieta, la dieta mata, campeón, ¿cómo no? La dieta mata, porque uno tiene que alimentar la sal, la azúcar, la avena, pero no mucha, pero poquita, no, y te quieren quitar todo del percuerzo, se mató la gallina, le quitan el percuerzo y la tira para allá, ya se jodió la gallina. Bueno, gracias Betulio. No hay problema acá. Bueno, un saludo para notizulia.com, de parte de Betulio, o sea, le escuchen este programa y esta entrevista, vaya.